Emigrante amigo saliste a volar por cielos extraños más allá del mar Llevas en tus manos mucho para dar y un corazón noble dispuesto a brindar Horizontes nuevos tendrás que cruzar si al final tu meta quieres alcanzar Tus años de esfuerzo brutos te darán y tus sueños ya se cumplirán Vuelve, vuelve pronto amigo a coger querido donde brilla más el sol Vuelve, emigrante amigo a coger querido a tu lindo Ecuador Horizontes nuevos tendrás que cruzar Si al final tu meta quieres alcanzar Tus años de esfuerzo brutos te darán y tus sueños ya se cumplirán Vuelve, vuelve pronto amigo